Pues, pues, yo lo veía así de lejos, así, y yo decía, qué manera de parecerse a ese muchacho, a los paticotos, el rincón del perro, y mira tú, qué casualidad, el sobrino de Horacio, tú. Bueno, y con lo revolucionario que era la familia suya que tú haces aquí en Miami. Bueno, lo mismo que usted, pura, que fue toda la vida miliciana destacada y presidente del CDR, no me dirá que usted está aquí en Miami de admisión internacionalista. Bueno, casi, casi, porque mira, en primer lugar yo vengo obligada por el sobrino mío, y en segundo lugar a mí me gusta venir para darme cuenta, chicos, de todas las mentiras que yo oigo. Sí, 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 claro, de todas las mentiras que dicen allá de aquí, claro, a mí me pasó lo mismo. No, señor, no, señor, de las mentiras que llegan diciendo allá la gente que vive aquí. Ah, ¿y se puede saber cuáles son esas mentiras, señora pura? Muchachos, las barbaridades que llegan diciendo a ella, mira, que si esto es un paraíso, que aquí todo es mejor, que la vida se te arregla, que aquí no se pasa trabajo. Muchachos, no se lo cree nadie, nadie se lo cree. ¿Y me pudiera decir en qué usted pasa trabajo aquí en Miami? A ver, dígame, dígame, cuente. En casi todo, en casi todo, mira, nada más hay que ver la gente en los mercados esos abarrotados de cosas. Oye, dos horas, dos horas me he echado yo para elegir un par de zapatos, tres horas para elegir el sobrino mío, que qué tipo de arroz se come, ¿quién ha oído decir eso? ¿Qué van a comprar? ¿Un estante lleno de aceite, de diferentes tipos de aceite? No, chico, no. No, tú llegas. En Cuba, yo llegas. Si tú puedes entrar a la tienda, tú compras lo que sacaron ese día y ya está, y te ahorras tiempo. Y vas y te pones de suerte y hasta ahorras dinero, porque si no hay lo que tú fuiste a buscar, no lo compras y ya te ahorrastras dinero, mira tú. Mire, pura, no vale la pena discutir con usted. Lo que tienes que hacer es regresar para Cuba para que sea feliz y no sufra más aquí en la abundancia, váyase. Ah, si ya yo me iba ya. Pero resulta que ya casi con los bustos hechos ya, muchachos me doy de cuenta que no tenía unos bloomercitos que me encargaron allá en el barrio. Y también se me había olvidado comprar cinco paquetes de café, del café ese que a mí me gusta, que es el que yo, el único que a mí no me da gastritis es el café ese que yo me llevo de aquí. Y también se me había olvidado comprar unas laticas de carne. ¿Tú te recuerdas de las laticas de carne rusa? Bueno, así más o menos, pero más rica todavía. Y tengo que esperar a que les recargue los fustan de eso al sobrino mío. Ah, mira para allá. Menos mal que usted odie las cosas de este país, porque si no las odiara se llevara el Walmart con cartelito. Mira, muchachos, que me coge a mí en un Walmart de esos, muchachos. Si yo odio esas tiendas, la que me gusta a mí es presidente. Oye, mira, yo compro ahí de todo, las cosas rebajadas. Y mira ahora que me acordé que me tengo que ir porque tengo que buscar los medicamentos que yo me tomo para la presión, que en Cuba no los hay por culpa del bloqueo. Y son los únicos que a mí me bajan la presión. ¿Con qué país? Este país, no los soporto el país. Bloqueado me ha dejado ella a mí con tanto descaro. Qué viejita más hipócrita tú. Deja que yo diga ya en Rincón del Perro, que pura, la presidenta de la Miniciana está viviendo el capitalismo. ¿Quién lo iba a decir? Dios mío, las cosas que uno veía. ¿Quién lo iba a decir?